Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Que contigo quiero estrenar ¿Por qué te vas? Si tengo amor a flor de piel para brindarte Quiero tenerte junto a mí eternamente Y despertar en la mañana para amarte Una vez más Y si tú quieres ya después podrás marcharte Aunque mañana extrañe mucho al recordarte Después de hoy sé que muy pronto volverás Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Que contigo quiero estrenar Y volverás Y volverás Porque después de hoy jamás vendré el olvido Por eso amor una vez más solo te pido Porque yo quiero solamente estar contigo Y volverás Y volverás Y volverás muy junto a mí buscando abrigo Y yo seré feliz porque estarás conmigo Y te amaré Y me amarás una vez más Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Tengo mil formas para amar Tengo mil formas para amar